Creo que es iniciar un cambio de paradigma que lo habíamos visto hace muchos años algunos. Lamentablemente no se hizo a lo largo de muchísimos años y bueno, los resultados los tenemos a la vista. Que es la inutilidad de muchas cosas que se han hecho, la gratuidad de molestias que se han causado y en el plano ya internacional la cantidad de muertos que se están produciendo. Pero bueno, en lo que a nosotros interesa nacionalmente es dejar de hacer cosas que nos hagan perder tiempo, perder esfuerzos policiales, judiciales, etc. Y concentremos el aspecto represivo en el narcotráfico y en cuanto al consumo, en los casos que sean necesarios, lo concentremos como problema de salud. El problema del narcotráfico a nivel internacional es un problema que no sé cómo se resuelve. Yo no sé incluso si a nivel internacional alguien lo quiere controlar o si lo que quieren controlar es la oferta. No lo sé, pero ese es un problema que no lo podemos discutir entre nosotros. Ese es un problema de carácter internacional. Legalización de tóxicos, no, eso no se puede hacer. Estamos obligados por la Convención de Viena y tratados internacionales. Nosotros no podemos ni lateralmente resolver algo. Homicidios bajo efecto de cocaína, he visto uno o dos que son raídes delictivos. Bajo efecto de paco no he visto ninguno. En general el pibe consumidor de paco no suele ser agresivo, salvo que haya una patología básica. Entonces no es el paco sino la patología que lo lleva el paco. Pero no, en lugar, incidencia de alcohol lo veo todos, todos, todos los días. Y sin que el sujeto sea un alcohólico, sino que bajo efecto agudo, intoxicación aguda, embriaguez aguda. ¿Por qué se lo pone en ridículo este proyecto? Se lo pone en ridículo ¿para qué? Para mantener la prohibición. Si yo mantengo la prohibición levanto el precio, si levanto el precio hago negocios. Y con eso se fomenta la corrupción. Hay un interés muy claro. De lo que se trata es de modificar un artículo del Código Penal que es el que plantea la tenencia para uso personal. Estrictamente eso. Es decir, en la Argentina hoy estamos viviendo un proceso, una etapa cultural, de construcción cultural, de estándares culturales que ponen a la libertad de la persona muy alto en el primer lugar. Hay un acuerdo generalizado que es el que indica la despenalización de la tenencia para consumo personal. La mayoría de los diputados creemos que este es un tema que no debe ser tratado por la justicia penal, que no es un delito consumir, que no está bien consumir, pero no es un delito. El artículo 19 de nuestra Constitución dice que las acciones privadas de los hombres que no afecten a terceros, ni al orden, ni a la moral pública están exentas de la intervención de la justicia. Entonces esta es la lógica que lo sustenta. Nosotros esperamos esto de que los chicos no sean penalizados y que no tengan que pasar por una causa penal para ser atendidos. Que muchas veces esto no sucede. Queremos que sean atendidos en los hospitales públicos. La verdad que un chico que consume Paco o cualquier otra sustancia creo que tiene que ser atendido por la parte de salud y no ir en búsqueda de ellos, que es lo que se hace actualmente. Yo fui una de las víctimas de la actual ley de drogas. Me allanaron mi departamento. Yo cultivo para mi consumo. La causa que me cayó de entrada, como a todos, es de tráfico. Después de casi un año me bajaron la causa a cultivo para consumo, que eso me permite estar acá afuera porque es excarcelable. De alguna manera el Estado acepta y admite tu consumo. Por eso me penan por cultivar para consumo, pero sigo procesado. Entonces la idea es que las personas que hacen uso de sustancias o cultivan marihuana para consumo personal no tienen que formar parte de una ley penal. No sé si esta ley va a evitar el problema del narcotráfico o no. Eso no lo sabemos, pero que seguramente va a evitar que mucha gente, es decir, por el simple hecho de que te detengan, ya el maltrato, de que te peguen un bife, te meten en la comisaría, no creo que ningún delito sea mayor o menor, pero que estoy segura que el uso de drogas no.